Cuando me resten 12 horas de vida veré un look de esa canción en YouTube. Este es un Edith que lo grabó a sí mismo con este efecto Glow Glow en directo. Es Edith, ¿no? Imagino que él lo bailó normal. Está gracioso, es un muy buen Edith, en verdad. No, 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 es un muy muy buen Edith.